Las riendas tributarias peligrarían en manos de Daniel Verán, quien tiene tres informes de contraloría en los cuales lo responsabilizan y vinculan con un perjuicio económico de 214.876 soles de papeletas de tránsito no cobradas entre los años 2018 y 2020, cuando se desempeñaba como subgerente de cobranza coactiva. El SAT no ha podido crecer, el SAT no se ha podido desarrollar, el SAT sigue manejando el mismo sistema o el último sistema que compró en el año 2007. No ha podido desarrollar. El Servicio de Administración Tributaria de Huancayo desde enero estuvo en manos de Adriana Taza, pero luego del cuestionamiento a su falta de experiencia y otros reveses, terminó renunciando en junio, siendo reemplazada por su gerente legal y planeamiento, Daniel Verán Zúñiga. A diferencia de su antecesora, Daniel Verán, tiene experiencia dentro del SAT desde el 2015 como ejecutor coactivo, pero su tiempo dentro de esta entidad no estaría llena de logros, sino de cuestionamientos, como se lee en estos tres informes de contraloría. El informe 009 y 002 del 2022 de la Contraloría coincide en que Daniel Verán Zúñiga, en su cargo como subgerente de cobranza coactiva, no supervisó la emisión y notificación de las resoluciones de ejecución coactiva, generando retrasos, con lo cual prescribió y no se logró cobrar 134 papeletas de tránsito valorizadas en 200.704 soles. El otro informe 0042-2022 lo responsabiliza de no cumplir correctamente su papel como jefe del Departamento de Reclamaciones, ya que se le dio la prescripción de una deuda a un contribuyente que no se lo merecía. Con su actuación negligente permitió que se le declare la prescripción mediante resolución del Departamento de Reclamaciones en beneficio de contribuyentes y perjuicio de la entidad por 10.589 soles. En estos tres informes lo acompaña Erika Cristina Serrón Gómez, quien se encontraba en la oficina de la subgerencia de control y cobranza de la deuda, quien cometió los mismos errores de Daniel Verán. Incluso ella tiene otro informe del 2019 de Contraloría, en donde la responsabilizan de otro perjuicio económico de 29.400 soles. Por este informe se le abrió un proceso administrativo, pero debido a errores de recursos humanos y de otras oficinas, se logró retrasar este proceso. Por esto, en sus últimos días del 2022, como jefe del SAT, Daniel Verán, antes de que ingrese la gestión de Dennis Cuba, declaró la prescripción del proceso administrativo, salvándose así Erika Cristina Serrón. De esta manera, en la gestión del alcalde Dennis Cuba, se mantienen a funcionarios que habrían generado perjuicios económicos a la comuna Huanca, demostrando la falta de equipos técnicos en su entorno.